¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de Toyito, como pueden ver en el video Hoy les voy a hablar sobre la FFAR-1, que de verdad que esta arma ha resucitado de Warzone Me fue excelente, la utilicé como siempre se utiliza la FFAR-1 como complemento de Sniper y como subfusil Realmente me la hace unas partitas buenas a media distancia y a corta distancia Pega durísimo de cerca, está rompiendo, yo creo que es una barbaridad y pega durísimo Amigos, les voy a mostrar esta configuración así como la tengo configurada También les voy a mostrar un gameplay que me lancé, una victoria excelente con lo que es la FFAR-1 y utilizando la Sniper Suite Que de verdad, se los recomiendo que se los pongan así, esta configuración de la FFAR les va a ir excelente Déjame en los comentarios abajo, que tal te pareció, no se te olvide darme de like, comentarios y suscribirte al canal para crecer cada vez más Entonces amigos, espero que les haya gustado la configuración y vamos de una con el gameplay Música Te estoy ceñando mucho. ¿Dónde están? Mío, qué tipo están, ¿no? Peleando. Batido. ¿Está bien? ¿Está bien? No hay que irnos a mover esto. No hay que irnos a mover esto. No hay que irnos a mover esto. Se saca un cutie. Soldado enemigo acercándose. Ya no te voy a mover. Los creyentes volvieron a la humanidad. ¡Adiós! La victoria repose sobre los hombros. Termina la misión. ¡Ataque aéreo! ¡Ahora! ¡Aquí lo voy a hacer, pero! ¡Oye, cuidado de disparar! ¡La madre! ¡Están disparando! ¡Aaah! ¡Así que ahí está! ¡Taco! Mucho mejor. ¡Que no ha dado batido! ¡Aaah! ¡No lo quedas tú! ¡Taco! ¡No! ¡Tienes permiso para atacar! ¡Oh, oh, oh! ¡Los cabrones me tienen en la mía! Una bala Otro al fondo La victoria reposa sobre tus hombros Termina la misión Ataque aéreo de precisión enemigo Que pura mentira Otro más Otro más Me dieron En el área Atrás Ahí, ahí, ahí Me mató No, marco, acá, acá, acá Bien, 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 buena, buena, buena ¿Hay otro? El otro lo va a hacer al fondo Pero revime rápido Ah, viene, viene, viene Está en el medio, creo Qué mierda, tío Malo, marico Te revivio el compa, yo creo No te mando, no te mando Ya, 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 no me remate Está muerto, marico No, tengo uno acá Marico, ¿de dónde sale? Es que no entiendo Está ahí, está ahí Que no me remate, marico Que no me remate Marico, no entiendo ¿De dónde sale? ¿De dónde sale, weón? ¿Está uno? Fuerte, viene uno, viene uno Cuidado ¿Qué se muere? ¿Qué? Agarra placa Tiene seleco aquí Sí, sí, tengo Ahí tiene un seleco Marico, aproximándose Marcando nueva zona segura Marico, quedé mis lapas Que hijo de puta, weón No 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 No, tío Al fondo, al fondo Pido, hay gente Al fondo, al fondo Baja, baja, baja Que hay gente al fondo Ahí, que no tengo bala de acá, weón Tengo bala de AR Crack it Agatí uno Dale, ahí, yo no he tocado Tira, sí, tira Tira El gigante está aproximando ¿Qué tal? Dice, como la fallé, weón Ahí uno abajo, pila Es lo mate, weón Mira, revivieron, revivieron ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me mantenemos por acá, por favor Mira, revivieron Hostiles entrando al área Vigiles de cierre Vigiles de cierre Abatido, abatido ¡Ay, hostiles! Casa avanzando Nueva zona segura localizada Joder, si va la zona no va a ser problema Está el aquí Los cabrones me dan Tengo gente en la esquina, en la esquina Cuidado Mierda, marico, me abatió Está abajo, está abajo Me tiro Me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Te arraigo, te arraigo Tienes up, ¿qué? Tienes... Corre, corre, corre En tu cama, en tu cama En tu cama Exacto, acá en tu cama Buena, 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 buena ¡Uy, marico, que partida, huevón! ¡Oh, marico, qué partida, huevón! Marico los dos contra todos Se nos salió el Matrix Marico que partida Compañeros bueno ya culminamos Por el día de hoy espero que les haya gustado La configuración de la FFAR 1 Que esta de verdad una completa locura Nos vemos hasta la próxima con un poquito más De Call of Duty Warzone Hasta la próxima ¡Gracias!